¡Suscríbete al canal! 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 El juego anterior lo tenía el God of War Ragnarok que no salió hace tanto tampoco, así que se están rompiendo récords entre ellos básicamente estos últimos años Sí, corrió solo y llegó primero Corrió solo y llegó primero, exactamente Este, entre otras cosas mucha gente reclama de que hay bastantes bugs en el juego Pero no ha opacado el buen recibimiento y las buenas críticas ¿Pero has visto las ratas? Las ratas Ultra HD, ¿es verdad? Sí, no, sí, el juego se ve súper bien No, y de hecho vimos justo hoy día un video en el que estaba una ardilla y una ardilla era una ardilla Spider-Man porque quedó pegada en un mailbox Así, quedó así y quedó así Estáis como con las patas pegadas al mailbox Quedó como si fuera Spider-Man Todo es Spider-Man Todo es Spider-Man A lo mejor tiene Simbiote, algunos ahí Es que realmente tiene Spartan Lorena Es como una ardilla Simbiote, exactamente Así que, qué bueno que le esté yendo bien el juego y está rompiendo récords y la verdad es que encuentro que los Spider-Man de The Play, los últimos, en general, son recontra buenos, así que me alegro que los de Sí, es un selling point, por algo, cada presentación que tenía Sony, ¿cachai? lleva Spider-Man de nuevo para ser bien, eh, viene Oye, pero estaba viendo 2.5 millones de copias Sí, vos, calera ¿En cuánto? ¿2 días, 3 días? 2 días, 3 días, sí, 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 para ver Sí, literalmente, es una razón para tener una Play 5 Sí, es uno de los juegos que vendió Más que el Final Fantasy XVI Y sí, porque recordemos que de hecho el Spider-Man de Play 4 fue también uno de los que más vendió consolas De hecho, la edición de Spider-Man de Play 4 también vendió un montón Ahora también sacaron una edición especial de Play 5 Y eso me recuerda, bueno, hay una noticia que no tenía en la pauta, eh, que no hemos hablado, no sé si lo podremos meter ahí en la pauta, así como de último minuto No Este, que, eh, la semana pasada sacaron la versión Slim de la Play 5, no hemos hablado del tema O sea, mencionémoslo así casualmente, porque es como, de nuevo, ¿cuánto salió la Play 5? Como 5 años ya, ya estaba pendiente Sí, pues salió hace, bueno, salió en el contexto de la pandemia, salió hace 3, eh... ¿En esos años no cuentan? No, claro, entonces se podría decir que salió hace como un año, no, esa es la Play 5 No, pero... Pero, ¿sabéis qué es lo interesante de esto? Eh, han habido muchas, muchísimas críticas, no solamente por, eh, todo lo que tiene que ver con el... El hardware, previamente tal, sino que por el anuncio El anuncio fue literalmente, subieron un video de 30 segundos a Twitter y ese fue el anuncio Sí, porque igual también mucha fanfarra no necesitaba porque, técnicamente, el mayor punto de esta versión Slim es que le podís agregar o quitar al lector de disco y chao Sí, este... no sé si habían visto el... ¿vieron el trailer? Bueno, en realidad una de las cosas, el único selling point que tiene, en realidad, si tú hoy día en día tienes una Play 5 El único selling point que tiene esta consola es que es más chica Digo... Y es 30% más chica Ese es el... Y tienes que pagar más por menos consolas Y se dice que es lo curioso, exactamente Cuesta lo mismo que una Play 5 de una antigua Pero, ¿qué es lo que dijo Sony? Sony dijo que, eh... no van a hacer más Play 5 de la... de la grande Dijeron que apenas se les termine el stock Esta va a reemplazar la... Es una actualización de hardware Entonces, más que... Pero no pasó con las anteriores, po Pero es que... Espérate, es que lo que pasa es que... Yo creo que, en realidad, va... Es una reacción de hardware, es normal, ¿cachai? Es esperable, sobre todo en la vida útil de la consola Eh... Estamos viendo hace rato que se viene rumoreando que en cualquier momento sale la revisión de hardware de la Switch A lo mejor este año, a lo mejor... A pesar del otro ¿Tú estás diciendo que la OLED no fue una revisión de hardware? ¿Qué cosa? ¿La OLED no fue una revisión de hardware? La... La Lite era una revisión... De hecho, técnicamente lo son, ¿cachai? Porque son básicamente... Es una actualización versus lo que salió originalmente Independiente de la capacidad de la consola Pero básicamente... Acá lo están mejorando, ¿cachai? Probablemente son los componentes, los problemas de... De alimentación de... De refrigeración que tenía la Play 5 Que me acuerdo que tenía, ¿cachai? Y por eso quieren cobrar lo mismo Sí, ¿cachai? Bueno, las críticas... Eh... Que me parecen bastante razonables Eh... A esta... A esta consola... A esta consola nueva Entran por dos lados principalmente Uno... La base... Eh... Que es para montar la... La consola nueva La están vendiendo por separado Cosa que no hicieron con la PlayStation 5 original Esa base que se ve ahí en el trailer Le cuesta 30 dólares aparte Sí... 30 dólares aparte Y en la consola Play 5 original Venía integrada dentro de la caja Eso... Primera cosa Punto número dos El... Lo que decía el Metaru La sección del disco Es desmontable Es desmontable Al igual que las partes de arriba De la consola Que se ven ahí en la pantalla Eh... Cosa que no era posible En la PlayStation 5 original Pero... El tema es que bueno... Mucha gente esperaba Que... Si iban a hacer el dock De la parte del disco Para esta consola ¿Por qué no hacerlo compatible con la original? Con la PlayStation 5 original Y no es posible Es decir, solamente funciona con la versión Slim Solo alguien que realmente estuviera desesperado Por comprarse otra Play 5 Se compraría esta consola Pero de nuevo En términos de... De... De hardware también Hablando de... De... De ese punto No hay muchas mejoras tampoco Eh... Solamente... Creo que aumentaron un poquito la capacidad Creo que la... La... La grande Le pusieron la fat La... Se dice chonky La chonky La chonky Creo que venía con 750 GB de espacio Y esta viene con 1 Tera Creo que es... Es que... Para... Para ponerle al mismo nivel De la otra Xbox Que ahora ya también viene por defecto Con 1 Tera ¿Cachai? De nuevo Esto igual no está orientado A los usuarios existentes de la consola Muy probablemente está orientado A los usuarios nuevos Por eso está bien hacer como el reemplazante De... Esta es la versión 1.5 De la... Play 5 original ¿Cachai? Es una revisión esperable No estoy diciendo que sea algo bueno Pero igual es predecible ¿Cachai? Dentro de todo Es la vida útil de la consola Usualmente son que 5 años Claro ¿Cachai? O sea, si tú tuviste la Play 5 desde el principio Y necesitabas una razón como... No sé... Para renovarla Porque no sé... Te sobra la plata ¿Cachai? Este quizás es un buen punto para hacerlo Que es de no... Es lo mismo que está esperando toda la gente con la Switch ¿Cachai? Como que las ventas de la Switch Del hardware de la Switch Han ido en declive Porque la consola igual es tan vieja Que la gente necesariamente está esperando una actualización de hardware Y esa actualización de hardware implica una mejora en la batería En el procesador En la pantalla ¿Cachai? Los controles Los controles Etcétera, etcétera ¿Cachai? Claro Y obviamente Nintendo no va a anunciar que viene la Switch 2 Porque eso implica matar automáticamente todas las ventas que tenga la Switch Chivo Entonces, para no darle tanta fanforre Y para no decir que esta es mejor Y no matar las ventas de la que ya existe Tiene sentido que la no se haya sido así Claro, exactamente Oye, bueno Y en otras noticias vamos a pasar a algo que tiene que ver con un juego que salió hace poco Al igual que Spider-Man Que es el Metal Gear Solid Collection El último que se había anunciado Que era... Este... ¿Todos los juegos? El 1, el 2 y el 3 El 1, el 2 y el 3 Igual que la de Play 3, de hecho ¿Eh? Igual que la de Play 3, de hecho La colección de Metal Gear Solid O sea, estaba antiguamente el HD Collection Y el HD Collection traía el 1, el 2 y el 3 Creo Sí, sí, sí Ahora, este... Han habido un par de polémicas relacionadas con este lanzamiento También porque, por un lado, y lo conversábamos antes del programa No está el crédito, entre comillas, a Hideo Kojima en la portada del juego No Pero sí está presente en el juego mismo Sí, es que hubo un atado, ¿cachai? Porque alguien decidió hacer un clickbait, ¿cachai? Donde decía que Kojima no salía acreditado dentro del juego Lo cual se demostró rápidamente que era mentira Pero lamentablemente, y como lo hemos mencionado muchas veces Como la prensa muchas veces, incluso hasta la prensa grande Uno podría esperar que eso no pase Todos los artículos dicen No, Kojima no sale en los créditos Y nadie se dedicó a revisar Claro Kojima sí sale en los créditos Dentro de los... ¿cuánto se llama? Dentro de la gente que trabajó en el proyecto original Obviamente este no va a tener a Kojima en los créditos principales Porque básicamente esto es un trabajo completamente nuevo Y se prefirió darle prioridad al equipo que trabajó nuevo en esta producción, ¿cachai? Claro, y bueno, el otro problema es que salió obviamente el juego con un par de bugs que era esperable Y además, el contenido extra, que es lo que normalmente uno vende cuando hace este tipo de colecciones El contenido... El contenido que, bueno, está relacionado con los juegos Pero normalmente incluye concept art, incluye cinemática, incluye entrevista Tiene malo los subtítulos Y no están, aparentemente, el audio y los subtítulos no están sincronizados Sí, pero creo que ya habían hablado de que vienen varias partes para recorregir esos problemas Había un problema con la velocidad de las cinemáticas también Pero, hasta donde yo he visto, la recepción del juego hasta ahora ha sido relativamente buena Dentre los pocos medios que salió hoy día, creo, básicamente Y la gente estaba hablando de lo mal que podría haber salido esto Está relativamente bien evaluado Claro Digo, relativamente, porque también no... Esto lo está haciendo... Hubieron varios problemas antes del lanzamiento Se hablaba de que estaba corriendo a 30 fps Cuando no debería, ¿cachai? En baja resolución Cuando no debería, ¿cachai? Este parche que va a salir ahora va a arreglar problemas que ellos ya saben Entonces, como... ¿Por qué? ¿cachai? Y, bueno, lo que muchos de ustedes están hablando también De que este juego, probablemente por Coromy Es una forma de probar el mercado Si hay un interés para que esto se traduzca en remex de otras franquicias ¿Cachai? Ah, claro Porque, de nuevo, recordemos que hace un par de semanas atrás Hablamos que el remake del Suicoder ¿Cachai? Se pospuso indefinidamente Sin decir por qué Más que decir que era para poder darle todo el tiempo de desarrollo necesario Claro Todos sospechamos de que tiene que ver un parte también Con el hecho de que los recursos se fueron a arreglar este Dejarlo listo para el lanzamiento Claro Y bueno, se viene pronto el... El Delta El Delta Que en realidad es el Snake Eater El 3 Snake Eater Remasterizado A full Remasterizado a full O sea, un remake Como el Final 7, ¿no? Este... Eso por parte de Konami y de Metal Gear Solid Este... Una notita más... Eh... Personal O digamos... Sí, personal Porque... Bueno... Ustedes se habrán dado cuenta Que... Dai y yo estamos en Santiago de Chile Me estáis jugando No, espérate ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡La cago! Yo pensé que era un Btuber como yo, güey, en el pido No, la cago... No, la gana... Y bueno, esto en el contexto De que voy a estar tocando el 3 de noviembre Junto a Tenekan Power Quartet ¡Eh! Gracias Pero, Tenekan ¿Sólo vas a estar tú en esa presentación? No, deja de dar el contexto completo Vamos a hablar, vamos a hablar Primero, mi concierto va a ser temático completamente de Megaman Porque es en el contexto del quinto aniversario de mi primer disco Que es Sea Busters un tributo a Megaman Clásico Ya... Ahora, no solamente vamos a estar tocando Megaman Clásico Vamos a estar tocando Megaman X también Y varios temas vocales con invitados e invitadas increíbles como Bárbaro Sai, Salomán Yarí, Iván Moya, Tricker, Camila Robledo Así que... Y bueno... Vamos a tener una cosa... El Alzar de Lani Singer ¡Sí! De hecho... De hecho... Y por... Esto... Casó muy bien Un poco sin querer Porque además... El show se llama Megaman vs Anime Porque nos va a estar acompañando también con un show Iris Pamela Calvo con banda completa también Así que... Ojalá... Ojalá... Puedan ir este 3 de noviembre a las 8 en la sala SC de Plaza Caña Que está en el mismo mall Plaza Caña Y las entradas están excelentes Las entradas están a 6000 Se están agotando las de 6000 Y van a empezar a valer 8 Así que si no lo he comprado todavía Corra... Porque van a empezar a... Bueno... Están a 6000 por el recargo Y van a estar a 8008 por el recargo Ya, ya, ya... Y desde luego en Puerta van a estar a 10 Ya... Dime el tiro aquí... Dime un tema de los que pensáis tocar O sea... Si ustedes... Uno... Uno de los tiritos porque guardemos para la sorpresa Ustedes imaginarán que si invitamos a Baro Grusayi y a Sanomán Yarí Es porque vamos a tocar Makinai en Hakitoru En vivo Ah... Pero acá es constante logra, eh... No... 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 Si no la voy a cantar Yo la voy a cantar guía No... Te gusta Megaman Dime 3 Megaman 3 Megaman El 1, el 2 y el 3 Pasó la prueba Pasó la prueba Es culpa mía Vos se la vara muy baja Todo mía Todo mía Todo mía Es culpa mía Vos se la vara muy baja Ese es el chiste Ya... Este... ¿Qué más? Bueno... Nos vemos el 3 de noviembre a las 8 en Sala SCD Gaña Que está en el mismo Mall Plaza Gaña Las entradas están a la venta en Eventrid Así que entren a Eventrid Y ahí pueden buscarla O la SCD o a Tennegan o a Iris Pamela Calvo Deberíamos salir También están en mi Instagram el link En el Linktree El primer link es de las entradas Así que vayan a comprar al Tokyo Mall Y aparte... Además de decir que la sala SCD es un excelente local para poder escuchar música Primera... Primera... Primera vez que voy a tocar en la SCD Así que... Mira... De los conciertos que yo he oído siempre es maravilloso estar ahí El audio es perfecto, ¿cachai? Lo que suena ahí también para llegar está a la salida de Metro Plaza Gaña Entonces... De verdad... Todas las facilidades Todas las facilidades para irme encima Aparte... Si no les interesa a los Panamericanos Pueden ir al concierto Ah... Y hablando de los Panamericanos Y hablando de los Panamericanos ¡Están en vivo, hermano! ¡Están en vivo, hermano! ¡Están en vivo, hermano! ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Pase! Centro... Centro gol Este... Estamos en el contexto de los Panamericanos 2023 Santiago 2023 Que ya empezaron Que ya empezaron Lo han estado transmitiendo obviamente por la tele Todos los... Los... Los deportes y disciplinas Pero... Una de las novedades que traen los Panamericanos de este año Es que hay eSports Exacto ¿Lo logramos? Sí, ¿no? ¿Lo logramos? Validado Validado Una chica gamer Para que nos pueda explicar sobre... No, el chiste es que literalmente Después de muchas gestiones por parte de Tomás Mosquera Que conocido en el medio Que ahora es presidente de la Asociación Nacional de eSports Los... Tanto eFoot... Hay una selección de eFootball Hay una selección de Nota 2 Que están participando de forma... Como deporte invitado en estos Panamericanos ¿Cachai? Con los chicos que están participando dentro de estas selecciones Que van a... Básicamente... Estuvieron en la Villa Olímpica Fueron parte de la ceremonia de inauguración ¿Cachai? Claro Y que Cinema de Coco el 3, 4 y 5 de noviembre en el Estadio Nacional Van a tener su propio recinto Donde ellos van a estar participando contra otras selecciones Que vienen también de diversos países de Cinema de Coco Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica Sí Así que... Y ahora también hay entradas disponibles Porque inicialmente la participación de estos chicos Solo se iba a transmitir por stream Pero ahora se puede ir efectivamente de forma presencial Es que había interés Había interés De hecho... Bueno, yo sé por lo menos de que hay harta gente Que trabaja en el medio eSports en Perú, por ejemplo Y tenían ganas de venir Porque bueno, Dota es muy fuerte en Perú No, absolutamente Exactamente Entonces, las competencias de Dota Siendo que además en Perú hace poco estuvo el Major Querían venir para comparar Para ver cómo era el tema de los eSports acá en Chile A ver que en los Panamericanos Qué mejor contexto Sí Y... Además Además Tenemos una noticia de que también es bastante personal Porque nuestro amigo Nuestro amigo Pokeros Project Va a estar tocando en los Panamericanos Lo anunció hoy día en su Instagram Va a estar tocando el miércoles Nice No sé si eso es como... Va a ser como la apertura de la parte de eSports O si... No, la verdad es que no tengo el contexto completo Pero sabemos que efectivamente va a estar tocando en los Panamericanos el día viernes Nice Así que... Excelente Ojalá que le vaya súper bien Y ojalá que esto se replique con otras bandas y artistas de BGM En este tipo de espacios Porque qué mejor Que ir creciendo todos juntos Exacto Por su bollo Exacto O sea, de nuevo Es un logro gigantesco, ¿Cachai? Tanto por gestión Tanto como por la... Porque implica esto Porque... O sea, hemos hablado harto durante el programa En hartas noticias Que ha habido cierta iniciativa para llevar los eSports a una... A un nivel que se desarrolle como deporte olímpico Y este es uno de los primeros pasos De hecho, es un lujo que se esté dando durante el marco de estos Panamericanos Que dicho sea de paso También han sido súper... Han tenido una excelente respuesta por parte del público Sí Han contado con una gran asistencia por parte de la gente En casi todas las disciplinas, ¿Cachai? Y por eso también la gente está invitada ahora A participar de lo que va a ser esta presentación de eSports Si tú vas ahora al Ministerio Nacional Algunas de las... En el Estadio Nacional en este momento Lo que principalmente se está dando es atletismo Pero en un sector del... Del Estadio Nacional Está habilitada la... ¿Cuánto se llama? La... El área donde los chicos van a estar disputando estos partidos de los otros dos ¿Cachai? 25 de octubre, 7 pm, Carpa Gamer del Estadio Nacional Mañana No, el miércoles El miércoles No, el miércoles de verdad Hoy día 23 Hoy día 23 Hoy día 23 No cuenta, no cuenta Noticias falsas, noticias falsas Pero que hagan porque van a tocar ahí mismo en la zona en la que van a hacer la zona de eSports Exacto, exacto Así que vayan, vayan, absolutamente Si tienen la oportunidad de participar Recuerden que las entradas están disponibles en punto ticket para poder participar Recuerden que los mayores de 60 años tienen acceso gratuito a cualquiera de los eventos Aparte que probablemente Patito Poquero no se ha dado cuenta Pero va a ser la primera banda probablemente de BGM Que va a poder decir que va a tocar en una Estadio Nacional En el Panamericano más encima En el Panamericano más encima Así que... Que honor Honor, absolutamente Esperemos que todo salga maravilloso Que todo salga... BGM siquiera en algo olímpico relacionado... O sea, es Japón Porque te acuerdas de la... Quizá Pero la... La entrada de los... De la Olimpíada Ya, pero es música envasada No es música en vivo No era en vivo Nooo No, no, no Ah, yo pensé que... Yo pensé que había sido Menorque Nooo Era todo envasado Ah... ¿Viste? Literalmente Ganamos, mejor país de Chile Ganamos Listo Fue en plena pandemia entonces no... No se podía No, tu soplais una... Tu soplais una trompeta, güey Covid No se podía, no se podía Ay, mira, no me acordaba que había sido envasado Pero bueno Qué bacán Y... Compitiendo Compitiendo en Ñuñez con Japón Nooo Tiro, po Qué masquerismo 1 a 1, 1 a 1 Vamos, vamos que se puede Ahora... Eh... Para terminar esa noticia un poco también Eh... Es bacán el hecho de no... Destacar de no... La gestión que se ha hecho para... Esta presentación Vayan Absolutamente vayan Vayan Porque el nivel de los chicos que están participando en estas selecciones Y de todos los deportistas que han participado Durante los Panamericanos Ha sido super alto Y una de las ventajas Incluso Más allá de Chile ganando Cualquier cosa Es que tomen esta iniciativa Para ir a ver estas instancias de deporte No solo de los esports O sea Si pueden ir a ver alguna... Alguna... Disciplina Gracias Alguna disciplina que esté realizándose cerca de su casa ¿Cachai? Tomen la oportunidad y vayan Porque... El ambiente es maravilloso La gente se prende harto Vayan con sus papás Con sus hijos ¿Cachai? Aprovechen Porque de verdad Esto es algo que No se repite Quizás Hasta cuando Así que si tienen la oportunidad de hacerlo Y apoyen al pájaro de la mascota Sí El loco le está poniendo empeño El loco le está poniendo empeño El loco le está levantando peso No tiene ni mano ¿Cachai? ¿Se agotaron las tarjetas? El FU No, ahí me pillaste Porque... Las de Genshin Y las de los padres del gano La del FU FU se llama El FU ¿Viste? Me ha sido como no te va a gustar Se llama FU Está como a dos letras De haber sido el FUA Pero no... El FUA Y con eso concluyen mis noticias por el día de hoy Así que le hago el paso a Pato ¿Me tal? ¿Pato? ¿Me tal? ¿Yo? Ah, ya está bien Tendría que salir yo también Ah, chaval Yo sí voy a ir en orden de la pauta Porque yo sí respeto a la línea editorial Y... Bueno, igual voy a partir con una nota editorial Porque la semana pasada No, por parte de Pago Tuvimos la oportunidad de participar de un evento para... Por parte de la gente de Nissan Que nos invitó, gracias a la gente de Nissan A participar de lo que fue la presentación del auto del Nissan Arilla Que está haciendo un recorrido por toda América Desde el Polo Norte Magnético hasta el Polo Sur Magnético ¿En serio? En una sola tirada Y ese auto que ustedes van a ir a ver pronto, ¿cachai? Básicamente es un auto que es eléctrico Que este... Más encima eléctrico De fábrica, ¿cachai? Y la gracia que tiene justo ahora en Pato Está mostrando solamente la parte de los vinos Porque nos invitaron a una viña Pero el día estaba maravilloso, ¿cachai? Yo de verdad, yo me sentía intimidado de lo bacán que se veía Todos los videos que ahora celebran No son del auto, sino de la gente comiendo y tomando, ¿cachai? Pero vea, ese video sí que es bonito, ese sí que opulento, ¿cachai? Pero sí, pues fue... Nissan nos llevó... Nissan nos llevó una viña que queda en Casablanca, ¿cachai? Vamos a conocer el auto Lo maneja una pareja, ¿cachai? Que son chicos de Inglaterra, ¿cachai? Y que básicamente la gracia es que es como para fomentar la adopción de los autos eléctricos Porque este auto es 100% eléctrico, ¿cachai? Y entre todas las cosas, ¿cachai? La gracia que tiene el auto es que más allá de las ruedas, ¿cachai? Que están diseñadas únicamente para moverse a través de lo que fue el polo norte, en la nieve Todo el auto es desfábrica Y no han tenido... Bueno, es lo que comentaban ellos Básicamente ellos han recorrido más de 27 kilómetros Cruzando por todo Norteamérica, Centroamérica, y ahora gran parte de Sudamérica, ¿cachai? Hasta aquí, hasta Chile Sin absolutamente ningún tipo de problema mecánico Wow Andá... Estuvieron a punto de pintar una rueda, pero la rueda aguantó Y no tuvieron más que hacer nada De hecho, las ruedas recién las están cambiando acá en Santiago Nada, tenía que hacer Chile No, porque... No, no es que las echaron a perder acá Es que están cambiando las ruedas porque son las ruedas que van a usar cuando vayan al polo sur Porque después de ahí que salgan de... Van a llegar hasta el sur, hasta Punta Arena Tierra del Fuego, y de ahí hacia el sur Ya Sí, sí Así que, maravilloso ¿Qué queréis que te diga? La viña era maravillosa De verdad Y el auto también es increíble Yo estaba más fascinado con el auto que con la comida Pero de verdad es muy bacán Así que eso Gracias Nissan Esperemos que nos inviten de nuevo Yo creo que me porté súper bien No hubo una buena idea Así que eso Ya Eso por la nota editorial Ahora Hablemos de una de las noticias que quizá Ha sido una de las noticias quizá más curiosas Pero ha sido curiosa tanto para bien o para mal De lo que ha estado pasando últimamente con la industria del desarrollo acá en Chile ¿Vamos a hablar de eso? Sí Pongámonos en serio Mira ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que en la última semana se liberó, salió al mercado un juego que es King Kong No me acuerdo del subtítulo en este momento No Es King Kong Un juego de King Kong ¿Cachai? Y rápidamente ese juego ¿Cachai? Empezó a ganar harta notoriedad en redes sociales Principalmente en twitter y todo el asunto Porque Una calidad de producción Bastante bastante cuestionable Tan cuestionable que la gente empezó literalmente a decir que era el peor juego del año En un año en el que salió Golub En el año Es que la gente literalmente lo está comparando con Golub Donde desafortunadamente ¿Cachai? También consiguiendo que era un juego de IP Con una fanbase bastante grande ¿Cachai? Tan grande ¿Cachai? Y la gente empezó a mencionar cómo el juego tenía hartos problemas visuales A nivel de cinemática A nivel de gameplay A nivel de visuales Etc Ya a nivel de concepto también diría yo Porque Hay un tema de que el personaje no es como que O sea King Kong La gracia es que es un mono grande Y no se ve como un mono grande en el juego Es que Por eso te digo Este tipo de juegos salen todo el año Todos los meses Todas las semanas ¿Cachai? Pero este en particular Agarró la atención del público Y la gente lo empezó a hacer mierda Así es Y lo empezaron a hacer tan mierda ¿Cachai? Que la cual se volvió meme Y en lo que se volvió meme ¿Cachai? Obviamente la prensa lo empezó a anotar Y un medio norteamericano Que es de Verge Un medio bastante conocido Hizo un artículo al respecto Donde ellos Básicamente se acercaron a los desarrolladores Que son el estudio chileno y Guenaví Sí ¿Y qué pasó? Claro Ellos igual Explican en el artículo Que en una forma Más o menos ciertamente Anónima Hablaron con los desarrolladores Porque no querían quedar en malos términos Con el publisher Explicaron que básicamente El juego salió así Porque ellos tuvieron Un año para hacer el juego Y tuvieron un presupuesto Súper limitado Y básicamente tuvieron Zero feedback Por parte del publisher ¿Cachai? Entonces ellos Explican que básicamente Tuvieron que improvisar Durante todo el camino Y no solamente improvisar Tuvieron que Partió el desarrollo del juego En junio del año pasado Y para febrero Como las fechas ya se venían encima Y ya no había más posibilidades De agrandar El presupuesto ¿Cachai? Para atraer más gente El crunch Se hizo inevitable Y se hicieron bolsa Trabajando en esta cuestión Fue como una game jam Fue como una game jam De un año Mira La game jam Uno lo hace por gusto Y uno se puede salir cuando quiera Esto de verdad fue Una Masacre Una masacre Fue No sé si tanto Tanta regla de nivel Para desarrollo Pero definitivamente No es la forma En que se hacen estos proyectos ¿Cachai? No se O sea no es la forma En la que se deberían No se Se hacen ¿Por qué? Y eso es lo que voy Porque en parte Bueno obviamente Lo que hablamos hace un rato Con lo que pasó con Kojima Que salen los créditos ¿No? Los medios empiezan a colgar El primer artículo que sale Para no tener que hacer ellos mismos La investigación Y lo que pasó Fue que básicamente De Verge Lo que hace es Mostrar un poco de luz O sea Ilustrar un poco ¿Cachai? Demostrar un poco Que esta es la realidad De muchos estudios chicos Que están trabajando En IPS ¿Cachai? Con demandas Bastante Inalcanzables Con presupuestos Bastante limitados ¿Cachai? Que nos dan de repente Espacio para poder Generar un producto Que la gente realmente quisiera Claro Y que lamentablemente Como tenis que cumplir plazos Las cosas salen así ¿Cachai? Y que de hecho Mucho del material Que la gente ha visto Es la versión de Switch Porque aparte Los chiquillos Tuvieron que sacar Una versión de Switch Entonces Entonces La gente vio como salió La versión de Mortal Kombat 1 De Switch Y nos va a explicar A ti como La Switch hoy en día Es un sistema que Si bien es cierto No es el más avanzado No es el más potente Pero si tu querís vender Tienes que sacarlo Para esa consola Porque es la consola Que tiene la mayor cantidad De usuarios Claro Y todas esas cosas Van sumando una encima De la otra Entonces Por suerte los chicos de Buenaví Dentro del artículo ¿Cachai? Y dentro de lo que igual Pude conversar un poco Con algunas personas Decían que Ellos tuvieron un poco La suerte de que Se pudo dar vuelta un poco La situación Y en vez de como Culpar al estudio Que fue como Lo que pasó con Gollum Que la gente dijo que Salieron a dar Unas disculpas horribles Que esta cuestión No podía pasar Como que la gente Ve este juego Y esta historia Y habla un poco más Como los publicers chicos Más hindi ¿Cachai? Tienen que pasar Por este tipo de cosas Con publicers Que son mucho más demandantes Y mucho más exigentes Con cosas que realmente No se pueden hacer Si bueno Igual esto es algo Que viene en la industria Del videojuego Literalmente desde el inicio Porque Todo lo que tiene que ver Con juegos de IPs Y de licencias Y de licencias Se venden como que fueran Juegos AAA Y se los encargan A personas Que no están De repente O que no les financian Lo suficiente Como para poder hacer Un juego de calidad AAA O sea Y Wannabe es un estudio Consagradísimo Consagradísimo Pero yo diría Que no califica Como un estudio AAA Es que Es que ahí va Lo que yo he tratado de explicar Y eso es un poco Lo que explica El artículo Y bueno Lo que se ha un poco Fijado la prensa ¿Cachai? Como para difundir Que en un punto El presupuesto Que ellos tenían Era como para 20 personas Y menos Claro En un punto Habían dos personas Trabajando en el juego Entonces De verdad La carga de trabajo La carga de presión ¿Cachai? El tema De que tenés que cumplir plazos Se hace tan intenso Que de verdad Lo hace súper complicado Llegar a un punto Donde tú realmente Puedes dar la experiencia Y el producto Que tú querís ¿Cachai? Los chiquillos Igual El orgullo ¿Cachai? De haber sacado este proyecto Que la gente lo haya agarrado Para bien o para mal ¿Cachai? Pero hay que seguir adelante Porque el negocio es un negocio ¿Cachai? No se lo tomaron a personal Igual Así como comentario Baja a la mesa Obviamente Nos falta el desadaptado El imbécil ¿Cachai? Que no encontró nada más chistoso Que empezar a mandar amenazas de muerte Obvio Porque obviamente Porque no habrías de hacerlo Pero En fin ¿Cachai? ¿Qué es lo otro Que hay que siempre tener en cuenta Con este tipo de juegos? El precio de venta Que es algo que obviamente Siempre se critica Con este tipo de juegos Porque el juego Salió a 35 dólares Mi precio 40 35-40 dólares Esos precios Normalmente los dicta el publisher No los dicta el desarrollador Entonces El desarrollador puede decir No, sabes que el juego Quedó como para venderlo A 10 dólares Pero eso lo decide el publisher Ajá Así es Entonces Mira, por un lado Va a caer que los chicos De buena vida Han podido salir bien parados De todo el tema Y por el otro De verdad Hay dos formas Que te podías tomar de esta noticia Por un lado Podís ser Mira Podís ser empático Con los desarrolladores Ver esta cuestión Que mucha gente decía Bueno, el publisher Se llama Game Meal ¿Cachai? Se llama Game Meal En molino de juegos ¿Cachai? Se escupa en juegos ¿Cachai? Y la gente mira los otros juegos Que habían sacado Son poros juegos de licencia Que son de calidad Bastante cuestionables Pero la cosa es sacar Sacar, sacar, sacar Eso por un lado Y por el otro Podís caer en el factor meme Y reírte de que el juego es horrendo ¿Cachai? Y que todo sale mal Y que todo La humanidad se acaba Porque el juego de Game Core Porque lo están comparando con el juego de Play 2 ¿Cachai? Es como Elige Elige Cómo querís tomártelo Yo sinceramente Yo digo También Es bueno que este artículo Y esta historia Haya salido un poco Como para ilustrar Cuáles son las condiciones En las que los devs Genuinamente trabajan En el desarrollo de videojuegos Y por qué de repente Pasan estas cosas ¿Cachai? Nadie puede tomar orgullo De cómo el juego salió Pero también Si tenia el orgullo De que lo sacaste ¿Cachai? Y funciona Y ya está ¿Cachai? Hay que seguir adelante ¿Cachai? Y ojalá que los cabros de Buenaví Igual tomen esto Como un poco Mucha Toda publicidad es buena Sí, claro Y eso le decía Recordemos que los chicos de Buenaví Son los que precisamente Trabajaron En el co-desarrollo De Black Lives in the Multiverse Que Ganó un premio este año Por ser el mejor juego Latinoamericano Indie ¿Cachai? Entonces No es un tema De que ellos busquen ser Pencas No son aprovechadores Ellos hicieron lo que pudieron ¿Cachai? En una industria Que literalmente Está dispuesta a quemarte De esa forma Sí, claro Así que eso Cambiando de tema Cambiando de tema Esa es la Esa es la Esa es la ¿Cachai? Yo no puse los títulos En la pauta Pero si los hubiera puesto Hubiera sido SEGA DOES But Nintendo Don't ¿Cachai? Como siempre Porque siempre Uno no se tatúa A un Sonic Porque por una razón Nadie Es poca No, no, no ¿Por qué me están metiendo política En los videojuegos? Pero el tema es que A recientemente En una entrevista Con Doug Bowser ¿Cachai? Presidente de Nintendo De América Él comentaba ¿Qué opinaba él? Le pregunto a él ¿Qué opinas tú Por el tema De la El crecimiento De la sindicalización Que ha habido En la industria de los videojuegos? Y él decía Tranquilamente Por ejemplo En Nintendo de América Nosotros no necesitamos un sindicato ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores Están súper satisfechos Con la pega Que nosotros estamos haciendo Y tenemos harto contacto Lo único que le falta decir Es como Yo cuando voy por la calle La gente me para y me dice Usted lo está haciendo Súper bien jefe Excelente Muchas gracias Muchas gracias Agradecido Sindicato Así le decían ¿Cachai? Oh mire Yo la otra vez estaba escuchando Un caballero que decía Tendríamos hacer un sindicato Y yo le dije ¿Sabes qué le dije? ¿Sabes qué le dije? Ahí sale la chucha Porque yo Usted jefe Yo estoy contento de trabajo ¿Cachai? Igual es Poco menos que decir Bastante Cínicas Las declaraciones De Doug Bowser Por el tema de que Si bien es cierto Nintendo Históricamente No ha sido una Una industria Que se caracterice por Ah que estoy pensando Cómo decirlo Sancionar pesado De por sí Pero es como Nintendo de América No es una compañía Que esté Históricamente asociada Con la Con el bienestar De sus desarrolladores Pero Es obvio Que esto responde un poco También al hecho De que Mucha gente Está esperando trabajar En Nintendo Y cualquiera que se queje Se puede ir Porque va a venir alguien De más atrás Y se va a meter a la empresa Cagado en la risa Claro Si tú te quieres renunciar Renuncia Pero hay 5 personas Esperando un poco Que es lo mismo que pasaba Con Blizzard antes de Que es lo mismo que pasaba Con Blizzard antes de Que explotara todo ¿Cachai? O sea a ver Todo el mundo quiere trabajar De una forma u otra En videojuegos Hoy en día Porque Parece entretenido ¿Cierto? Si Entonces ¿Qué pasa? Estas empresas se aprovechan De que tienen un flujo Infinito de trabajadores Que quieren entrar Que están dispuestos A trabajar por menos Y ellos se aprovechan de eso Exactamente ¿Cachai? Y entonces al final El tema es ese ¿Cachai? Por ejemplo Es que no Estas preguntas se las hacen En vista de que Hemos tenido Sindicalización de Blizzard Sindicalización de Blizzard Sindicalización de Project Red De SEGA ¿Cachai? Y si bien es cierto Estos sindicatos Se dan a niveles De trabajadores Que están Técnicamente subcontratados Es igual un precedente Para que los mismos desarrolladores También puedan Respetar Y hacer valer sus derechos Hablemos Pero una de las grandes noticias De este año Es la cantidad de despidos Que ha habido en la industria ¿Cachai? Nintendo no es una compañía Que genuinamente Tenga poca plata Y por mucho que te viendan La historia de que ellos Son una familia Y que son una empresa familiar Prácticamente Siguen siendo una empresa Tú seguís trabajando Para ellos Y ellos claramente Te pueden pasar a llevar Y ya lo hemos visto ¿Cachai? Con el desarrollo de Metroid 3 ¿Cachai? Que los desarrolladores Se quedaron fuera de los créditos Porque simplemente Los desarrolladores dijeron No, tú tienes que cumplir Ciertas metas ¿Cachai? Tú tienes que cumplir esa meta Y no caí en los créditos Cuando los créditos Son como la única forma Que tú tenís para respaldar El trabajo que tú hiciste Porque además te firmaste Un documento Que te dice que tú tenías Una NDA Y no podías mostrar nada Que hiciste, etc. 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 ¿Cachai? Entonces Es un poco cínica Esta situación Y la gente igual Lo ha visto de esa misma forma Japón Hasta donde yo sé Tampoco es súper amigable Con el concepto De los sindicatos Sí, pues que bueno Además de Bowser Yo asumo que Responde un poco A esa idiosincrasia Más japonesa Sí, o sea Nintendo América Igual es como un poco Más dependiente De lo que es Nintendo Japón Sí Pero Es como parte de Como de De que Nintendo Históricamente Nunca ha estado como Como a la altura De las circunstancias En ese tipo de De instancias Yo digo Todo eso con el trataje Sonica al lado Es como Es que eran al peor world Para hablar bien de Nintendo Así que Es verdad Bueno Nintendo sacando el Mario Wonder Hoy día De hecho El pato lo va a mencionar Un rito más De nuevo No es una empresa chica No es una empresa Que esté genuinamente Con necesidades Como para no tener que Enfrentarse a este tipo De concepto de 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 la sindicalización Sería agradecible O sea Es una de esas empresas Que si se prestara Para este tipo de cosas Envería un mensaje Super positivo Al resto de la industria Pero como prefieren Hacer esto Sí Es que bueno Eso que decimos también Porque ellos están más Basados en lo que pasa En Japón Y en Japón La sindicalización está Pésimamente vista Entonces bueno Que lo repliquen En Estados Unidos Es muy difícil Ya De hecho Lo de SEGA fue En el de América En el de Japón En el de Japón No se No se Creo que Estoy un poco más independiente Entre ambas divisiones Hoy en día Cachai Por lo mismo Cachai Y porque también Gran parte de los estudios Que tiene SEGA Hoy en día son externos Cachai Estabamos hablando Que SEGA tiene los estudios De Creative Assembly Cachai En Europa También los estudios Que tiene acá en América Cachai Desarrollando IP Y todas esas IP Son independientes De lo que pasa con SEGA Japón Cachai SEGA Japón Sonic Team Cachai En los estudios De los Ryuga Los Ryugotoku Cachai Que son los que hacen Los Like a Dragon Etc Entonces hay como un poco De independencia Entre ambos Responden a lo mismo Cachai Pero creo que Vamos un poco más Al hecho de que Históricamente SEGA Ha sido ¿Por qué lo comparas solo con SEGA? O sea Existe un movimiento Que si bien es cierto Está avanzando súper De a poquito Está avanzando En la dirección correcta Cachai Que es Derechamente A que los desarrolladores De videojuegos Tengan Este Reconocimiento Por la labor que hacen Correcto Cachai Ya Oye Hablé harto de correo Creo que me estoy Ya trabando la lengua Me estoy quedando seco Así que La que sigue La voy a hacer relativamente corta Las dos noticias que siguen Una es una noticia De nuevo local Y que Este sábado Sábado 21 de octubre Se realizó Por primera vez Acá en Santiago La CGC Que es básicamente La Chilean Game Conference ¿Por qué le pusieron Nombres en inglés? Porque ¿Por qué le van a poner el nombre En inglés? Pero la conferencia chilena De desarrolladores De videojuegos De hecho Fuimos los Los cuatro Y Manitos de Nos Que estuvimos todos ahí Presentes en el sábado Si Cubriendo Cachai Por parte de Manitos de Nos Que no estaba acá ahora justo Cachai Pero hubieron charlas Por parte de Grandes personajes De la Del desarrollo Estaban Marun Berjo Estuvieron los chicos De Album Games Estuvo Francisco Fococelda Cachai Cerrando todo lo que fue Tocando en video Cachai Estuvieron los chicos de Kimono Los desarrolladores de Protocorgue También hablando Eh Todo dentro del marco de Acercar a la gente El desarrollo de juegos en Chile Y al mismo tiempo de las charlas También hubieron demos De proyectos que están en este momento En desarrollo De hartos estudios chilenos Cachai Que todos demos jugables Que tú te podías acercar A hablar con los desarrolladores Cachai Y todo siempre orientado En que la gente participe Eh Y para hacer una primera instancia Fue bastante bonito Fue bastante entretenido Porque Eh Se sentía como Esa aura indie De todo lo que estaba pasando En este momento Cachai Porque Habían juegos de todas las escalas Desde juegos de celular Bien chicos Cachai Hasta juegos bastante triple A Como lo que estaba mostrando La gente de Octeto Studio Con este juego Que es Escucha ¿Cómo se llama? El Sky Oceans Cachai Que es básicamente Una secuela espiritual Del Skies of Arcadia De Dreamcast Cachai Claro Entonces Todo muy bacán Y de nuevo Esto se da en el marco De todas las charlas Las juntas que hace Game of the Planet Que es una organización Está orientada a Y bueno Y ve que Chile también Está orientada a Acercar un poco El desarrollo de juego A la gente A la gente que esté Tanto interesada Como empezar a la industria Como hacer networking Que de hecho Aquí después de que termine La conferencia Hubo un periodo de networking Los chicos fueron a un bar Cachai Estuvieron compartiendo Así que Todo súper bacán Yo quizá Lo único que podría decir Es como que faltó Un poco más de producción Cachai Porque todo se sintió Como muy Carente Es cierto Esto no fue Festi Game Cachai No fue el Expo Game No No tenía como un stand especializado Cachai Donde mostrar tus cosas Pero también va un poco En el encanto de mostrar Que esta gente Cachai Con proyectos Chicos, medianos y grandes Cachai Que están desarrollando activamente Acá en Chile Y que tú Por último Si tú querés participar De alguna u otra forma Podréis acercarte a los desarrolladores Y decirles Oye, ¿sabes qué? Me gustó tu juego Esta cuestión está bien Está mal Pero es más que nada de nuevo Para visibilizar el hecho Que se hacen Desarrollos de juegos Acá en Chile A todos niveles Estamos a años luz De tener un evento Como el Brasil Game Show O de tener Pero así parte Pero así parte Y la verdad es que La calidad de los demos Estuvo increíble Estuvo Iwanabee también Hablando de que Justo estábamos hablando De Iwanabee hace un rato Presentando un juego Que era como una especie De Smash también Sí Como un Brawlhalla Estuvo Protocorgi Estuvo Había hartos otros juegos Había ese chico Que tenía como una especie Como de galería 3D Así que había De distintos tipos De desarrollo Distintos tipos de juegos Distintos tipos de charlas Algunas charlas Más técnicas Otras charlas Como más de Entry level Para gente que quiere hacer arte Para gente que quiere empezar En producción Exacto Así que Muy bacán Ojalá que Sí, obviamente Hay un tema ahí De escala Quizás otro lugar Les podría servir También para más adelante Para poder mostrarlos Los demos de mejor manera Más recursos Obviamente Así que Ojalá que siga creciendo Y que se siga Fomentando el desarrollo De videojuegos en Chile Que bueno Está en un buen nivel Pero siempre puede crecer No, entonces De ahora a adelante Podemos seguir creciendo Absolutamente O sea, a nivel latinoamericano Yo diría que estamos bastante bien Pero bueno Obviamente Hay que seguir creciendo No, y desde no Pueden Recuerden que Siempre pueden ir Al Instagram De Game The Planet ¿Cachai? Así todo junto Y donde pueden Ellos todos los meses Están anunciando Cuando se realizan las charlas Donde pueden juntarse Con desarrolladores ¿Cachai? Pueden juntarse Ir a las charlas Que van a ser bacanes Y estas entradas siempre Eso se maneja todo por A través de un sistema de entradas Y estas entradas son gratuitas Sí Así que vayan No tengan miedo Por último Si quieren ir a ver ¿Qué pasa? Etcétera, etcétera, etcétera ¿Y qué pasa? A ver si llego por un juego A ver qué pasa El turno de videojuego Está muy bien Todo bien Oye, y para terminar Porque ya, de nuevo Dije que le iba a ser cortita Y entonces sí que le iba a ser cortita Finalmente Finalmente Tenemos una fecha Para cuando se va a estrenar La que es Probablemente la próxima Gran adaptación Que vamos a tener Eh De El género de los videojuegos A la pantalla chica ¿Cachai? Que no es tan chica Dependiendo Si tienen un teléfono de 23 pulgadas Ya no es tan chica Pero es chica igual ¿Cachai? Es la serie de Fallout Que ya está anunciada Hace harto rato ¿Cachai? Y que la fecha de Eh La fecha tentativa Que ellos están dando En este momento A través de un tweet Que tiró Amazon Prime Es para Abril 2024 Ahora Perfecto ¿Qué va a explicar esto? Que sabemos que son 8 episodios Ay Ay ¿Cachai? Y obviamente está todo esto orientado No en un Fallout específico Pero si en el universo de Fallout Claro Y yo Pucha Yo creo que Es un género El de Como post apocalíptico Que hace rato Que no tiene un buen Exponente en series Ni en películas No sé Hay tantas series ¿Cachai? Hay tantas series Que yo no podría hablar Si hay uno o no hay uno ¿Cachai? Pero The Last of Us Es de zombies O sea zombies Pero igual es post O sea hay un apocalipsis Es medio post apocalíptico Pero esto es como más ¿Cómo decirlo? Más apocalíptico Apocalíptico nuclear Yo creo que esto Más que nada Es Ya casi prácticamente Un género en sí Que el hecho de que Es un Es un género en sí Las adaptaciones del videojuego Claro Porque de nuevo Hemos tenido Adaptaciones muy buenas Como The Last of Us Hemos tenido Twisted Metal Que fue una sorpresa ¿Cachai? A todo A grandes rasgos ¿Cachai? Hemos tenido cosas horrendas Como todo lo que me ha salido De Resident Evil ¿Cachai? Y la vara igual está Ahí ¿Cachai? Ahí En un punto donde Es fácil hacer algo Y está todo Super alcanzable Pero depende De el trabajo De adaptación El trabajo de producción Hemos visto fotos De como se ve el set A nivel de producción De production value Que viene la serie Está toda la plata ahí Está Esto no va a ser algo Artístico Sombrío ¿Cachai? No Aquí va a haber arte espectáculo Hay bastantes actores Bastante importantes Asociados A la producción Así que vamos a tener que ver De que se trata Si esto va a ser algo Entretenido o no ¿Cachai? Twisted Metal No tenía el presupuesto Más grande del mundo Pero logró ser muy entretenida Y valía mucho la pena A pesar de ser una adaptación De Twisted Metal Que no es precisamente No tiene... No tiene la historia Más elaborada del mundo ¿Cachai? Pero... Definitivamente era una buena adaptación Muy buena... Una muy buena serie en sí ¿Cachai? Así que... Esperemos a ver qué pasa Creo que hay incluso Otras series que se han rumoreado alto De que puede pasar Eh... La serie de... De Tetris O sea, la miniserie de Tetris Que tuvimos ¿Cachai? La película Eso casi era un OVA Creo Eso era un... El OVA de Tetris ¿Cachai? Que también fue súper entretenido ¿Cachai? Entonces, vamos a ver qué pasa Yo no soy particularmente un fan De... De Fallout ¿Cachai? Eh... No soy un fan particular de Fallout Pero... Si jugué Fallout 3 Cuando salió como 14 horas seguidas Porque me quedé pegado ¿Cachai? Pero vamos a ver qué pasa Porque es que... Siempre las series pueden tener dos efectos Uno... Que le guste a la gente que es fan del juego Otro que llega a un público nuevo Y que el público nuevo se haga fan del juego Tras de la serie Como le pasó con Cyberpunk también Si Que mucha gente entró al juego Se me había olvidado que... Mucha gente entró al juego por la serie Si... Yo creo que la gente de Cyberpunk Le prendió velita a esa serie Porque hermano Hay una manda Hay impacto en el diablo Y esa serie salió tan buena Que de verdad La gente dijo Me estáis diciendo que hay un juego asociado a esto Bueno... Y con The Last of Us pasó lo mismo Mucha gente vio la serie Porque salía a pedirlo de Pascal Porque la cuestión Y bla 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 Y no tenía ni idea que era un juego Si... Absolutamente Así que... Eso... Abril... Marca en sus calendarios Abril 2024 ¿Cachai? Para que veamos Que tal Que tal Plata bien invertida O tiempo perdido No tengo fe ¿Si? Es que... Es que hay mucho de donde... Esto es como lo inverso a Twisted Metal ¿Cachai? Hay mucho... Hay mucho de donde agarrar Hay mucho de donde agarrar Absolutamente Esto puede ser una historia completamente ajena A todo lo que hemos visto En los juegos Y aún así Podría ser algo completamente... Bueno ¿Cachai? Ojalá 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 ¿Si o no? Si Con todo lo que se ha visto Y lo que ha habido Alguna foto filtrada De los sets ¿Cachai? Ya sabemos Los actores que van a participar Sería raro no tenerle fe Sería raro Aparte del próximo año 2024 Sonic 3 por mano Sonic 3 Ooooo Ya empezó con las grabaciones Hace rato Maravilloso Vamos a ver qué pasa Acuérdate que ahora En The Game Awards Ya tenemos En la categoría De mejor adaptación Si Y bueno Si viene la de Tomb Raider Se vienen varias Pero Aquí viene la de Tomb Raider Si Ojalá que sea buena Ya Adaptación animada de Netflix Que se estuvieron haciendo La de La de Ubisoft Que salió ya Y la de Castlevania Oh hermano Nosotros tenemos pendiente La última de Castlevania No Yo también No Sin spoiler Sin spoiler Ya Yo creo que muere Hay vampiro Hay vampiro Hay vampiro Pato Te toca Bueno Voy a partir con las notitas editoriales Que son hartas Así que por eso Puse pocas noticias Ah ya La primera de ellas Es que En este momento Estamos reseñando No uno No dos Sino tres celulares Nooooo Si Nos referimos Al Galaxy Z Flip 5 Por parte de Samsung El mío Que Estamos haciendo Pruebitas Y está muy bueno el teléfono Eh Las veces que hemos salido A cubrir el evento Ha apañado Bastante Eso es lo que se doble Si A ver doble A ver Háblame Háblame Aplaudeme Aplaudeme Claro Y que tiene la opción también De que con la pantalla Adelante Puedes configurarla Para que puedas tomarte fotitos Está muy muy buena Ahí Eh Me encanta que el celular sea cuadrado ¿No? Si 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 soy Eh Y saca La fotito Justamente Por delante Estamos Estamos Sacando varias coberturas Con este celular Pero Está 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 Ha visto como Una opción Muy muy No solamente exíquil Sino que también Eh Buena en relación Cámara de presión Ah Que buena Si Tu 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 lo ponías como en rango medio Rango alto En medio alto Si no se nos vaya a quejar que en medio alto Pero eh Es un gusto Más que del chiche Que Igual Es funcional Eh El tema de la cámara Apaña Harto El tipo de celular que tengo que decir Para eso es trabajo Si para eso es trabajo No es como Hoy me robaron el celular Yo tengo que comprar uno No Eh Segundo Es que nos llegó recién De esta semana El vivo Bain 29 Ya En su opción 5G Ahí Como llegó recién le vamos a estar sacando provecho Este tiene la particularidad Cuando estuvimos en el lanzamiento De que viene con un aro de luz Interno ¿La luna? ¿Cómo es interno? Es un aro de luz Es un aro Es un led Que hace como aro de luz Aro En mitad ¿No se dobla o no se dobla? Si No, no se dobla Si Sorry Sorry porque estamos un poquito alejito Si ¿Se fijan el branding de la caja es un aro de luz? Si No se si está en la cámara ahí o no Si Es un aro de luz literal Nice Un aro de luz Si ¿Celular literalmente para tiktok? Claro Y Si Y tercero es el Honor 90 Que también nos llegó Para realizar reseñas Estamos bastante atareados con los teléfonos Agradecemos A Honor A Vivo y a Samsung Por despertarnos los dispositivos Ahí vamos a estar colocando las notitas Una vez que ya tengamos publicado y tengamos sacado todo el material Las otras notas editoriales son que fuimos a cubrir Expo Game Fuen Chen fue a cubrir Expo Game Durante el día sábado, sábado, viernes y sábado Estuvieron presente con los invitados Lamentablemente como supimos durante la semanita Es que no estuvo presente Charles Martinet Pero no por ello no significaba que no estuviéramos con los otros invitados presentes Asistió bastante gente Más de lo que yo esperaba de que asistieran Pero ahí Fuenicham va a estar entregando las opiniones Porque justamente ahí ya fue el Curi Ah ya, pero en la notita después de pago Sí Igual ahí vamos a subir también material fotográfico que está pendiente El segundo es que Estuvimos presentes gracias a Nintendo en el Road Trip Que estaba realizando con los juegos que se iban a estar publicando Para las épocas navideñas Y entre los cuales Aparte de que estuvo presente Juegos clásicos como el Mario Kart Estuvo el Detective Pikachu Y la sorpresa Más que sorpresa Era obvio que iba a estar presente Pero que igual fue un gusto Es que tuvimos la oportunidad de probar el Super Mario Wonder Juego que salió este día viernes Y vamos a hacer el programa justamente el día miércoles Pero por tiempo no pudimos porque iba a traer las primeras opiniones Pero independiente de ello El juego sí es una delicia Visualmente es muy atractivo Tuvimos la opción de jugar la escena Que han sido parte de demos Que son como los primeros seis niveles No más del juego Pero da la experiencia completa de lo que presentan en el título Ahí estuvimos con varios periodistas Mostrando, viendo lo que era el juego No podíamos sacar obviamente Capturas completas de la pantalla Pero sí Grabamos algunos videitos Más que nada Como estábamos jugando Y también sacamos una entrevista Que lo vamos a estar publicando dentro de estos días Con la gente de Nintendo America Así que Agradecidos por la invitación Y Ya el juego está disponible en Super Mario Cuando lo pueden encontrar en las tiendas Les recomiendo enormemente Si es que son fanáticos de las plataformas 2D Sobre todo porque No es un New Super Mario Como Varios refritos Si hay un amor Si hay dedicación en el tema de diseño Sobre todo en En ¿Cómo se llama? En las cualidades artísticas Visuales Mecánicas Porque Simplifica bastante Algunos conceptos Y lo que es como experimental Lo tiene como añadido Entonces para la gente Que no es fanático De esas nuevas mecánicas Simplemente lo puede obviar Y si quieres probarlo Obviamente Tiene esta opción Porque el El gusanito Que es como el príncipe de flor Que está como parte De la trama Que mostraban inicialmente En el trailer Así que por eso lo estoy contando Tiene la opción De equiparte Como medallitas Y esas medallitas Te dan power ups Entonces Entonces ¿Me arpeje? Si Ahí pueden ver que estuve Presente ahí jugando Ahí está el pato Si Ese soy yo Si soy Si soy Si soy Si que agradecidos A Nintendo La notita la vamos a estar publicando Y también Algunos clips que sacamos También entrevistando Algunos rostrillos Oye pero yo tenía un dato De lo que pasó con el wonder Que pasó Que ya lo empezaron a modear Ya Y adivina que mod le pusieron La competencia La competencia No es la vista Porque esta semana también salió Superstars ¿Cachai? Sonic Superstars ¿Cachai? Pero la gente ya tiene que modear Mario Wonder Y que mejor que poner a Sonic En Mario Wonder Aguante Porque es bueno Porque ahora si vale la pena Nooo Ya es que funciona super bien O sea es que además como que lo modearon Con animaciones y como con un estilo Que le va muy bien al juego Ese es el Sonic de Sonic Wonders Porque ¿Sabes que hicieron? Además de poner a Sonic en Mario Wonders Pusieron al Mario en el Sonic Superstars Ahhhh si pues Entonces literalmente que mejor Ese era el crossword que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo Ah Si Oye me parece muy curioso Eh Que hayan sacado Después del contexto de la película Que tenía una estética muy de Mario 3D Onda de 64 Y de Del Del El primero de Switch Que después hayan sacado un juego 2D ¿Tú crees que van a seguir sacando juegos 2D de Mario? ¿De Mario? Si Yo creo que van a optar por lo mismo que está haciendo Sega ¿Cachai? Que tienen un Mario 2D Y después van a tener un Mario 3D ¿Cachai? Porque Es innegable el impacto que tuvo el Odyssey Sería bastante ilógico Abandonar eso Que Hoy en día La identidad de Mario como juego Va tanto en el plataformeo como en la aventura Si ¿Cachai? Y por muy bonito que sea Wonders No es aventura Pero se han demorado a sacar otro 3D ¿Eh? Es que es bien Si Yo creo que si vamos a tener un Super Mario Odyssey 2 ¿Cachai? Es porque va a salir para la Switch 1 Claro ¿Por qué no habría vendido? Es literalmente el juego que te va a vender la consola Es verdad Es verdad Serían hartos giles para no 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 llevar ese camino No ir por ese camino Claro Pero bueno La verdad es que se ve re bueno el juego Encima como que a pesar de que es como el estilo clásico de Mario Como que se ve que le Le metieron hartas cosas más experimentales al juego Visualmente se ve loquísimo Así que Tengo muchas ganas de probarlo Yo lo que he visto es que el trailer no le hace justicia a todo lo que se puede ver en el juego Mmm Por la cantidad de cosas y contenido que hay Bueno el pato lo cante Si Lo puedo ver en vivo Si no definitivamente los trailers Es una Una merienda nomás de lo que ofrece el título Está muy recomendado En tienda retail Están colocando boots con demostraciones para que lo puedan ir a probar Así que Ahí lo pueden ir aprovechando Obviamente Si Tienen Los recursos para Comprarlo Vayan Es un título Es un más Que son fanáticos de Mario Y en caso de que no Esperen un poquito Oye y ¿Cuál es la función del Mario Elefante? El Mario Elefante es una transformación Que a la cual Aparte de romper bloques Puedes tomar agua Y Puedes tirar agua Como Finalmente El Mario Hidratado El Mario Jumbo El Mario Hidratado Toma agua En stream Así como Mario Elefante Listo Claro Ya Eh Me tocará esperar 4 años para que baje precio Dice No No baja Nintendo no baja Si hay Si hay Si hay En la tienda digital de la Switch Hay una promo que justo La sacaron cuando sacaron el Tears of the Kingdom Que te vendían 2 juegos a 100 dólares ¿Tú pagabas ahí el ticket? Que ganga No pero 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 No ¿A cuánto están los juegos? ¿A 70? Que ganga Yo en Nintendo gracias por poner 2 juegos A 100 dólares Son 40 dólares de descuento Un montón Serían más Y por Mira serían más si no fuera porque los juegos realmente no valen eso po Valen 50 Los juegos de Nintendo no cajan de precios hermano No pero Que te suben Podéis comprar 2 juegos por 100 dólares que te saldrían 140 Y podéis comprar un juego nuevo Porque cuando salió el Tears of the Kingdom era como Puedes comprar los más baratos y compras 2 juegos Sabes que voy a comprar 2 veces el Mario Kart 8 Bueno ya Bueno ya Es que esta la peor persona para hablar bien de Nintendo Es el hack Es el hack Llamemos Llamemos a alguien que le guste más Dai ¿Qué opináis tú? Yo creo que no vale la pena ¿Viste? Pero si ¡Apoyo! ¡Apoyen el staff! Pero si ustedes creen que quieren jugar el juego y les quieren probarlo un poco más barato Y por ejemplo Todavía no se han comprado el Tears of the Kingdom Se pueden comprar los 2 por 100 dólares Sí O se lo pueden comprar en el otro sitio ese donde también sale Cero Cero, cero, cero dólares ¿Cachai? Wink ¿Cachai? Y lo pueden comprar en el Stintech YAR 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 O en Asus En Asus Solo, solo... Ya no, es que no podemos perder Ya Ya el pato nos lo vuelve a invitar a una función de prensa de Nintendo Sí, claro Así que eso Ya Sigamos También Tuvimos presente Bueno, la Fuenchen estuvo presente en la muestra del Galaxy Watch 6 El relojito de Samsung Y Para eso tuvo que realizar actividades físicas Llevase ejercicio ¡Oh no! ¡Oh no! Invitaron a varios medios para que también estuvieran presentes Y hicieran como varias rutinas Y probaran las funcionalidades del reloj Así que también la galería se va a estar publicando próximamente Ahí estamos dando unas fotitos de muestra Que me mandaron a tomar primero y la Fuenchen me la mandaron a hacer ejercicio Sí Ahora me dicen tomar Para que vean ¡Qué diferencia! Sí, qué diferencia Pero el otro es bonito Sí Bueno Y... ¡Ah! Del Mario Wonder Se me había olvidado ¡Ah! ¡A ver! A ver Se me olvidaba ¿El Mario Wonder? El Merch El Merch Sí Se pasó Merch Porque por parte de Mario Wonder Cortesía de Nintendo Nos pasaron la Polerita ¡Woo! Que está acá ¿Quién? ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Está hermosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y también nos pasaron una tazita ¡Ay, qué lindo! Cortesía de... La bolsita también está linda ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Claro! ¿Para paquear? Sí, para paquear como madre de fan Sí, también venía con un llaverito A ver, me gusta la bolsita Así que... Eso, se me había olvidado mostrarlo al respecto Agradecimientos a Nintendo Qué bueno que estén Realizando nuevamente Eventos en Latinoamérica Y ya anunciaron De que también van a estar presentes Con otros lanzamientos ¡Qué bueno! si Vámonos en Latinoamérica ¡Vámonos en Latinoamérica! Ya, ahora sí Sorry por lo acopleo, chicos CDPriorREC, ya lo había anunciado Metarus mientras estaba hablando del tema del sindicato Es que el equipo decidió sin desquealizarse luego de ya una tercera ola de despidos que estaban sufriendo los chicos justamente debido a diversos despidos que se realizaron durante la pandemia y después de la pandemia ya este 2023 sintieron que fue mucho el golpe con lo cual el último despido que se realizó se fue un 9% de la compañía, llámase 100 personas y por lo tanto implican de que ya se sintieron muy pasados a llevar y decidieron tomar medidas en el asunto, así que se van a estar sindicalizando uff gay uff justamente ahí el school decía que la escoba con Cyberpunk lo hacía trabajar más y perdieron mucho dinero y siento que obviamente Cyberpunk fue la grande causante de que hayan tenido que tomar cartas en el asunto porque aparte de que el juego no le fue bien hasta que ya salió después la serie se reivindicó un poco más y ahora con el parche 2.0 como que pueden decir que lanzaron Cyberpunk pero no era mucha pero no era mucha por qué haber perdido y obviamente esto también causó de que bajaran las acciones de la compañía durante un buen tiempo y ahora ya se recuperaron por lo menos pero sí debido a estas medidas y ya que también como cerró el proyecto de Cyberpunk también ya están moviendo recursos y ya se van a dedicar a otros proyectos hasta el el cabro este que sea de Super Mario ahora no me acuerdo cómo se llama el Henry Cavill se va de The Witcher de la serie están todos abandonando barcos y el Wendt está me va a poner saltando hace rato yo pensé que lo tenías cancelado no sé si sigue andando el Wendt el juego de parta no sé está andando pero ya está cerrando también los últimos parches que tenían como previsto están cerrando el boliche sí así que tampoco son muy buenas noticias y por lo mismo ya con esas medidas por lo menos que puedan asegurarse un poco de de que no ocurran tan seguidas este tipo de situaciones también durante las semanitas que no estuvimos presentes no enteramos de que finalmente se acabó la primera temporada de la DLC de Microsoft ya que finalmente oficializa la compra de Activision Blizzard y nos gastaron recursos en hacer un trailer todo emocional todo bonito diciendo ahora somos familia ahora sí que sí oh Dios mío siempre iba a pasar el trailer de esto hace como dos años la dura lo tuvieron que mostrar en el juicio y todo esto ocurrió hace un par de semanas atrás luego de que por parte de la CMA que era de el Reino Unido decidiera no tomar más cartas en el asunto dado que ya el tema de Cloud estaba repartado con Ubisoft y viene Manito Zenoff se va a cruzar hay más cosas sí vamos a hacer un level up dentro de los próximos streamings que todavía están pendientes estos ya son nuestros derechamente que finalmente nos conseguimos una botonera y nos conseguimos un audífono USB para no tener más trama este es mío gracias nada tomatito patita y este es tuyo sí así que qué lindo cómo cae esto obviamente aquí vamos a perder todas las repercusiones que involucra la compra de Activision Blizzard Microsoft obviamente están muy contentos por parte de Sony ya también está tomando la plata tiene la plata y la última noticia para no alargarnos más el estudio Punihuman se declara en bancarrota debido a que no alcanzaron a recibir los pagos por parte del cliente justamente Punihuman co-desarrolló Tecalisto Protocol Tebarstale y otras franquicias ya estaban teniendo varios problemas la compañía y solamente tenían dos empleados full time tuvieron que despedir durante estos últimos años gente y ahora solamente están liquidando los últimos recursos y están tratando de vender sus IPs a el mejor postor para poder cerrar bien el tema y declararse en bancarrota una venita lamentablemente es parte de las tónicas que se han tenido que enfrentar varios estudios y eso llegamos al final y llegamos al final de la pauta ¿qué dicen ahí en el chat? ¿qué dicen que se leen un comentario? ah no eso que decían excelente con el tema de la de las cositas que llevan no eso es el comentario que tenemos siempre de que Pau encontrará noticias lanzamientos reseñas concursos y mucho más perfecto así que con esto damos cierre a este capítulo de la cuadrifuerza un poquito accidentado pero agradecemos a toda la gente que nos pudo ver ah recuerdo que está sin el outro ahí así que vuelvo acá y después lo cierro normal recuerden que la cuadrifuerza estaba saliendo los días lunes esperamos la próxima semana volver a esa normalidad la próxima semana también en presencial ahí lo vamos a discutir ya vamos a tratar entonces de hacer las mejoras del setup porque tuvimos un poquito más accidentado y recuerden visitar nuestra red social nos pueden encontrar como pagos.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en facebook en instagram en threads en x twitter en youtube y en twitch y también pueden encontrar el material disponible en www.pagua.cl chicos sus redes arroba tenecan en todos lados viva alquiri en todos lados arroba metaro px en todos lados y nos estamos viendo la próxima semana esperamos a las 7 si no 7 y media si pero trataremos de que sea el día lunes eso lo bueno es que ahora tenecan no tiene problemas de que el mar tiene problemas para eso y yo no eso chicos cuídense nos estamos viendo la próxima semana chau chau bye chau chau ¡Gracias!